En el manual del equipo contamos con ejemplos para poder configurar los diferentes tracks con diferentes patrones y formar un ritmo en particular. Vamos a setear por ejemplo los 4 tracks para el ejemplo número 1. Primero voy a mutear todos los tracks. El ejemplo número 1 me dice que configure el primer track con el sonido de kick y que configure el patrón número 7. Recordemos que el primer track ya está con el sonido de kick cuando el equipo recién inicia y también está con el patrón número 1. Yo necesito ir hasta el 7, entonces vamos a ir hasta el 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí ya tengo configurado el track número 1. El track número 2 me dice que no lo use, así que lo voy a dejar en mute. Y el track número 3 vamos a configurarlo para que tenga el sonido de snare en vez de la onda cuadrada. Y que tenga el patrón número 10. El track 3 tiene por defecto el patrón número 3, así que voy a ir hasta el 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí tenemos el track 3 configurado. Lo voy a mutear también y ahora voy a habilitar el track 4 que tiene que tener el sonido del hi-hat. Ya lo tiene. Y voy a tener que configurarle el patrón número 4 que también ya lo tiene. Así que con esto estaría armado el ejemplo del ritmo. Vamos a armar el ejemplo número 2. 2, recién termino de encender el equipo y pasé todos los tracks a mute. Entonces voy a configurar para hacer el primer compás, el primer track que ya tiene el sonido de kick. Y tiene el patrón número 1, lo voy a pasar al patrón número 3. 2, 3. El track número 2. Ahora voy a apagar el 1, voy a encender el 2. También lo voy a poner con el sonido de kick. Ahí está con el sonido de kick. Y lo voy a poner en el patrón número 11. Por defecto está en el número 2, así que voy a ir hasta el 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahí tengo el track número 2 configurado. Lo voy a mutear y ahora voy a encender el número 3. Le voy a setear el sonido de snare. Y voy a ponerle el patrón número 4. Por default está en el 3, así que solo voy a avanzar 1. Ahí estaría en el 4. Así que lo voy a mutear, ya está configurado. Y ahora voy a configurar el track número 4, que ya está con el hi-hat. Tengo que ponerle el patrón número 2. Está en el 4, así que voy a tener que ir hasta el 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Y listo, ya está configurado el primer compás. Lo voy a guardar en el primer preset. Y ahora vamos a hacer la variación para el compás número 2. Que me dice que tengo que cambiar el track número 1 y track número 2. El track número 1 va a pasar a tener el patrón número 8. Ahora tiene el 3, así que voy a ir hasta el 8. 4, 5, 6, 7, 8. Y el track número 2 tiene que ir al 12 y tiene el 11. Así que solo voy a avanzar 1. Y ahí tenemos el compás número 2. Lo voy a guardar en el preset 2. Y ahora lo que podemos hacer es encadenar el preset número 1 con el preset número 2. Para tener este ejemplo 2 completo con los dos compases. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.